No renunciaré hasta sentir que entregué lo mejor que vive en mí No me rendiré mi corazón, dame toda tu fuerza, lucharé hasta el fin Nada detendrá esta pasión Lucharé hasta el fin Lucharé hasta el fin Lástima, ¿de qué? Se lo digo, Edna, no porque usted ya votó por mí, sino que para que se dé cuenta quién es la que necesita ser aquí O sea que aquí si había alguien que te gustaba, entonces Hay alguien que me gustó mucho Para que ustedes me sigan viendo y sigan creciendo conmigo No me quiero ir todavía Hola, bienvenidos a Protagonistas de Novela Hoy, un día después del cara a cara Los conflictos de convivencia están en la piel de cada uno de los 12 muchachos Dentro del estudio, el clima de tensión se respira en el aire Y el amenazado de esta semana por convivencia es María Paola Rafael y María Paola son los dos amenazados de esta semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tan cizañera Te quiero mucho, María Paola Tan bueno que nadie votó por nosotros Siento ¿A qué piensas tú? No, no quiero pensar nada ¿Por qué es que sirve es usted? Y yo cambié el voto por los bailes Yo sé que ahí me lo haré escondido a bailes Pero yo lo cambié De huevo Pensé que ahí era Karina para no votar por mí Y yo creo que yo me voy El Pedro Arica va a ser la imposible Yo sé que yo era votada por Jair Pero, Marita, yo prefiero irme Porque yo no me cuento esta mano de arpías que aquí al lado Aquí todo el mundo es de nada Yo entré aquí a pedirle a Dios que... Que, que, que... Que me diera valor, yo no sé Yo, ay... Se pedimos todo encima Y yo que se entiende Ay, yo me siento como... La amenazada es María Paola Yo me siento muy mal, hermana ¿Será que voy a hablar con ella? Ya, 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 ya De huevo, cambié el voto por Pedro Porque yo no quería que Jair se fuera por vos Gracias, amiga No, amiga, pero de verdad que yo prefiero irme Porque cuando usted ve que tanta gente Es una mierda Qué ardera O sea... Aquí la hipocresía es muy buena Me da miedo Porque siento que ella es muy resentida Y que después eso se va a venir en mi contra Ella se equivocó Ella creyó que usted era boba Ajá Pero mira, el tiro le salió por la culata Yo no pensé que por eso había amenazado en este caracara Ay, Pedro Malpaca Es muy tena Es muy tena Pero yo por lo menos les dije las cosas de frente Una que yo le dije Y si trata de ser sincera Usted la que debería ser sincera Porque ella es la que habla mal de Edna Y nada, pues la creo yo No, yo voy a hablar con ella Hola, Karina Se quiere que usted sea sincera con Edna Yo ya le he dicho Claro De la tenía Sí, claro Yo he hablado con ella muchas veces ¿Y usted le da la lástima? Claro ¿En el baño? Gracias, Rafa ¿Lástima de qué? O sea, se lo digo Edna no porque usted ya votó por mí Sino que para que se dé cuenta Quién es la que no es sincera aquí Porque igual usted y yo no somos amigas Ustedes dos Sí O sea, Edna, no lo estoy haciendo Mire, no estoy diciendo Por armar bollo Lo único Estoy aclarando las cosas con Edna Vos y yo nunca hemos sido amigas No le hemos llevado bien Y no quiero que penses que la persona Que no es sincera con vos Es caro o jime o no Porque ellas nunca O sea, todo lo que hacen Lo hacen delante de tuyo Un momento O sea, te estoy diciendo Porque no quiero que penses Que yo no he sido sincera con ella Por eso lo menciono Quiero decirte que yo no me he burlado A tus espaldas Las cosas que hago Las hago al frente tuyo Y más vale, date cuenta Quién de tus amigas Está burlando de ti a tus espaldas Después fue que usted cambió Conmigo de actitud Increíble Que usted diga eso Increíble, me parece a mí a la Karina Que me lo estés negando Me parece increíble Que se muera mi mamá Que es el ser más apreciado en mi vida Yo no soy una persona hipócrita Además está malinterpretando Todo lo que yo le estoy diciendo No, yo le digo Fuerza, fuerza, María Fuerza No, pues sí Erika, a mí no me duele Si me tengo que irte aquí A mí, a mí lo que me duele Es que O sea, si usted lo sabe Cuenta Pedro Pedro me quiere A mí Pedro votó por mí Y vino A usted la cabeza De cosas Ay, marica, qué frío Bueno Bueno, mi Kari Cero friquiamiento, mi hija Por Por ponerlo usted ahí en el banquillo Mire Déjale el tiro por la culata Sí, sí ¿De qué? ¿De qué me ha servido Ser buena gente con todo el mundo? Ni mierda ¿Ah? Que te amenazaran, güey Que me amenazaran Eso Ay, yo voy a ser sincero contigo Uy, yo veo esa salida El viernes Grave No sé Yendo a los dos La verdad El que se vaya de ustedes dos No hace mucha falta Y ella es por Rafa A ella le gusta a Rafa No necesito decirlo No, no Fíjate que Entonces Rafa era la persona en cuestión Cállate Aparentemente sí Rafael es la persona en cuestión En este choque entre María, Paola y Ana Karina Más tarde Rafael hizo su confesión Y definió su posición en este triángulo Ay, ¿qué? ¿Ahora qué? Ahora esperar Porque qué más podemos hacer Y pasarla bueno estos días Porque qué más Sí, aprovechemos los días que nos quedamos Lo único que es que Rafael que quede aquí Me abrocho No lo puede confiar en nadie Yo las únicas personas que confío aquí Es en vos En Carolina Yo confío mucho en Dani En Daniel Y en Adri Lo resto Nadie vale un peso aquí Bueno, y Juan Camilo también Juan Camilo también También encuentra gente Espectacular O sea, cuando Dije que te iba a conocer a vos Tan bello Ay, no Rafa No nos vayamos No nos vayamos Ninguno de los dos Me da risa Es que habíamos quedado los dos Rafa Tengo tanta rabia Que me acordé y me dan ganas de hechichar otra vez No, no, no Tengo ganas de volver a llorar ya Tengo muchas cosas que decirme Buenas o malas Son demasiadas cosas buenas Es un momento que estamos viviendo Como lo que estamos sintiendo A vos y yo En este momento Jamás en la vida Lo vamos a volver a sentir ¿Me gusta, Karina? No, para nada Amor No me, no me llama la atención Diga la verdad ¿Qué? ¿Que le diga la verdad? ¿Quién me gusta? Bueno ¿Usted sabe quién me gusta? No lo puedo creer Ya no, juro Dame tu mamá Y yo te digo la verdad Dame la mano No Sí ¿Para qué? Dame la mano No Sí, ya no te puedo decir No lo vas a decir, de verdad O sea, que aquí si hay alguien que te gustaba Entonces Ay, hay alguien que me gusta mucho ¿Y quién es? Usted Ay, no, Rafael Rafa, ¿cómo me lo decís así? Me dio pena Me fascinaría poder decir todo lo que estoy pensando ¿Y por qué no me lo decís, Rafael? Uno de los dos se tiene que ir Es por eso ¿Es por eso qué? Que no te digo nada Yo no puedo creer eso, Rafa Que no sabemos Quiero uno o el otro Increíble No quiero que te vayas O sea, no No quiero que ninguno de los dos se vayan Vamos a hacer una pausa Y enseguida regresamos con el programa Donde por primera vez toda Colombia Elige a sus próximos protagonistas de novela O sea, yo nunca había entendido tanto Que uno con la mira puede expresar más que cien mil palabras Ah, yo siempre No me rendiré Voy a llegar Seguiré mi camino Hasta el final No renuncie Yo no soy yo Yo no soy yo No soy yo